No, está vacía. ¿Está vacía? Sí. Ah, ese Stalker la volé yo. No, está entera. ¿Una nueva? ¿Sí? Bridge and Steel, a ver, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Sí, tenemos que buscar algo en el coso este. Necesitamos... ...Fight Seguridad. Un paquete necesitamos buscar. Bueno. Exacto. Ah. Acá tenía un cadáver para lootear, si querés. ¿Aca está la placa? Sí, trata de tener cuidado. A ver, ¿qué dice? Dice, el código es 5136. 5136. Bueno. Voy a guardar esto, por si acaso. Bueno. Eh, estáis muy mortal. Estoy bien. Seguí bajando. Con el ascensor Genial, no me carga la lista Eh, acá estoy Qué bien Sí, hay armas por tu lado, hay una FS9 tirada ahí, ni ven en atrás Que hay un tipo tirado ahí contra el piso Muere esta rata ¿Está vivo o está muerto? ¿Está muerto? Espero que mi nave esté ahí todavía A ver, a ver, a ver, me asusté mal ¿Seguro? 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 51, 30, ahí sí, sí Bien ahí, qué buena memoria Qué genia ¡Error! ¿Cómo que error? ¿Cómo que error? ¿Cómo me salió error? Espera, 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 porque hay un lugar que hay que apagar la gravedad de la nave para llegar ¿Te acuerda de la nave? ¿Te acuerdas de eso? Sí Ah, acá hay otro lanzaranadas, chicos Ah, pero acá hay otro que creo que es cero simplemente Ah, mirá, está cerrado, no se puede pasar al generador de gravedad, esta no es Está todo destruido Tiene como una barricada hecha con cosas Cero A ver, tampoco Error cero A ver, tú que sabes más inglés, a ver, lee la tablita esa Cero Cero Cerrado con el código Cero Te lo puse cero, voy a poner todo cero Ah, muy bien error Ah, entonces se rompió No creo Acá hay otra tablita, no a mesas Lo mismo dice 51, 36, no, y después dice Cero, dice Cero A ver, vamos a buscar en internet Lo solucionamos destruyendo la nave y looteando los cadáveres Bueno Pero no se puede Cero 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 No, 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 no. Ahí va. No, 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 no. Eh, y eso, y la explosión no? No, claro. No, 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 no. Ahora sí. Uff. Si explota y estás abajo de la nave, te mata, ¿no? La verdad no sé, no, creo que no. Muy cerca no, no, ni siquiera muy cerca. El del casco es. Si, con la T. Tendría que haber sido el código ese. Pero evidentemente no funcionaba. Creo que ya está, no sé si hay otro cadáver más por ahí. Bueno, yo estoy un cazo. Ticajos horribiles. Ticajos. Ticajos horribles. Gracias.